Ramiro, ¿qué le dices a Martín? Sé que Martín tiene mucho que ver, que hoy estés en Mr. Mann también. Sí, la verdad que mi hermano me iba a tocar la puerta acá de Grover y la abrieron. Mira cómo la vida, ¿no? Fulimos salir campeones, final de campeonato. Feliz, feliz, muy contento por la gente que se dio cita, ¿no? Y ahora seguir trabajando, pensando, no conformarse con lo que hemos conseguido. Mira, Martín, Ramiro no te ha defraudado. Mira, mira lo que te da un título, te acabo de dar un título. Sí, yo tenía mucha fe. Siempre en un comienzo dije que Mr. va a ser campeón. Se vio. Dios es grande, ¿no? Y ahora él tiene que seguir adelante. Es un paso en esta gran institución que es Mr. Mann. ¿Qué le dices a Martín? Lo tienes ahí. Bueno, a Ramiro que siga adelante, con humildad, con fuerza y siempre recordando que él viene de un lugar que es Coripatas, el señor del fútbol nacional. Y que aquí en Cochabamba hemos vivido muchos años conmigo. Y aquí he aprendido a ser gente, ¿no? Hemos vivido en varias partes, en Villa México, en Cerro Verde. Hemos comido tierra. Pero seguimos siendo así. Ramiro, dile algo a Martín, por favor. No, agradecido con mi hermano. Él es el que me trajo acá. Contento por eso y muy feliz, muy feliz. Dedicado esto a Dios, a mi esposa, a mi madre, a mi hermano y a los yungas. Un abrazo, por favor, ¿puede ser? Ahí está, qué lindo. Felicidades.